Bueno, un demo de una canción dedicada a nuestro querido Alex Parin y bueno, él puso el tema decía que a un amigo que está lleno mal en el amor bueno, pues que le quiera ayudar a que se levante Saludos compadre, quiero comentarle que cuente con mi amor a salir de este rollo yo quiero decirle que siga adelante que salga del abismo y que sea muy feliz Oye compadre yo quiero avisarle que hay muchas mujeres y es indispensable, más importante si son fundamentales mujeres, ellas no saben pero vamos a ir de en todo algún lugar donde pueda superar y me compadre mujeres hermosas en todas las partes en todas las calles de todos los países de todas las ciudades y también los juntos en todos los pueblos en todo lugar nacional También en los puntos, en los pueblos, en toda nación, en los pueblos, en toda nación, en los pueblos, en toda nación. Nueva fragancias, que son irrefables, sus pérdidas son transenciones, pero en su aroma lo vamos a visitar, para ir a un lugar más oficio y amable, y poder disfrutar y sentir los sobrens e instintos sociales. Y poder disfrutar y sentir los sobrens e instintos canales. Que poder disfrutar y sentir los sobrens e instintos canales. Sienta, compadre, tus piezas hermosas O a piezas preciosas, saben queremos hacerles el amor Las necesitamos, siempre las desperdamos Las admiramos, por eso, gracias a Dios Te guste, compadre, sus amores, sus besos Sus palmas cruesivas, como disfruten las alatorias antes En cualquier posición, en cualquier dimensión Ella es nuestra inspiración Ella es nuestra inspiración Ella es nuestra inspiración Sabiduría, Dios pide, compadre, si no quieres morir No hubiera sido Vamos a vivir los momentos que quedan Los sueños eternos, y ese es el problema Vamos a amar, gozar y disfrutar Así que gracias a los demás Vamos siempre Con el marco legal, sí señor Y con un tequila, con bajada, Jalisco Y con sus mariachis Y con esta canción te digo, mi amigo Es perdonarla, la carne es la carne Sigue mi ejemplo, conmigo está en ellas Porque así lo quiere Sigue mi ejemplo, conmigo está en ellas Porque así lo quiere Sigue mi ejemplo, conmigo está en ellas Porque así lo quiere ¡Aquí va! ¡Siempre innovando! ¡Vamos!